Bueno, hemos seguido el tema muy grave del secuestro de migrantes. Salieron dos camionetas de San Felipe, Guanajuato, rumbo a Saltillo. En el camino, pues los ocupantes de esas camionetas fueron secuestrados, mataron incluso al chofer de una de ellas. Y en el operativo que se armó para localizarlas, pues descubrieron a decenas de migrantes secuestrados. Primero se habló de 120, luego ya se bajó la cifra a ochenta y tantos, 86 y mal no recuerdo. Pero vamos a revisar en qué ha parado esto, porque yo no creo que sea un tema que simplemente podamos dejar. Le agradezco mucho a Gustavo Robledo Guillén, periodista de Global Media de San Luis Potosí, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte. Con el gusto de saludarte, Pascal. Así es, como lo comentaste. Y lo bien lo abriste este tema, rápidamente también lo retomo para que la gente que nos escucha entienda todo el contexto de lo que está pasando aquí en San Luis Potosí. Como se dio a conocer desde las primeras horas del pasado martes 4, la desaparición de dos camionetas que transportaban a 23 personas provenientes de San Felipe, Guanajuato, 21. Se hablaba de primero turistas y sus dos choferes. Esto en la rúa de la carretera por la zona del altiplano potosino, al norte, en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. El jueves por la noche, la autoridad estatal emitió un comunicado anunciando que se habían localizado por la misma zona un vehículo con 16 personas. Pensando se trataba de los guanajuatenses, los primeros 23 que te comento, cuando en realidad se trataba de otro grupo, este proveniente del Estado de México, con personas del Estado de México, Querétaro, Guanajuato. Y entonces aquí fue donde empezó a sumarse el testimonio, tanto oficial como extraoficial, de la autoridad como de los involucrados. Por ejemplo, cuando el dueño de la empresa de transportes guanajuatense, Eiffel, Adrián González, comentó a medios nacionales, es mentira que fueron localizados los de San Felipe, Guanajuato. Inclusive habló de que ya se han comunicado con él, miembros de la delincuencia, para pedir 60 mil pesos cada uno. Oficialmente se desmintió la versión de un plagio señalando que en realidad los hasta ahora localizados fueron blancos de un intento de robo, habían logrado escapar y entonces fueron localizados, pudieron rescatarlos. Aquí es donde, te repito, Pascal, amigos, donde empezó esa confusión, el alcalde de San Felipe, Torres Mochas, Eduardo Maldonado, afirmó sobre los 23 guanajuatenses, los paisanos se encuentran bien y en camino a su destino, el viernes, o sea, el viernes santo, reafirmó por la mañana, también en medios nacionales, lo mismo que había comentado el jueves, que ya se había hasta contactado con los familiares de ellos. Posteriormente, la autoridad potosina emitió de manera oficial lo siguiente, a 16, de la localización de 16 personas del sexo masculino, que deambulaban por el libramiento del municipio de Matehuala, refiriendo que se encontraban circulando procedentes del Estado de México, a bordo de una camioneta de similares características, a las que provenían del Estado de Guanajuato, rumbo a Salillo, cuando fueron interceptados por dos vehículos para ser despojados de sus pertenencias. Hasta aquí, hasta este momento, las 23 guanajuatenses seguían en calidad de no localizados, de acuerdo a la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, pero sí ubicadas sus camionetas. Por lo que entonces, desde el miércoles, el juez se anunció a nivel nacional que las autoridades de los estados de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí iban a sumar esfuerzos con más de 600 elementos para llevar a cabo la búsqueda de todas estas personas. Esto es el fin de semana, Pascada, amigos. Por la tarde del jueves, antes de ello, por la tarde del jueves, la autoridad estatal Potosina anunció el rescate de 35 personas cerca de Matehuala, además de sus plagiarios, cinco camionetas. O sea, de los 23 que estaban como no localizados, sumamos 12, sin contar los 16 que se habían rescatado en primera instancia provenientes del Estado de México. Y aquí es donde se empieza a hablar ya de migrantes, no de turistas, que fue la primera versión que se dijo. El gobierno de Guanajuato comunicó que entre esos 35 que se habían localizado posteriormente estaban los primeros 23. Esto, el gobierno guanajuatense, versión que el gobierno potosino no confirmó. El viernes santo por mañana, San Luis Potosí, el gobierno potosino, dio a conocer del rescate, no de 23 ni de 16, sino como bien lo comentas, sino más de 100 personas privadas de su libertad, casi todos migrantes extranjeros, y se aseguraron 11 vehículos estupefacientes, 8 armas largas, 34 cargadores, chalecos antibalas. De las primeras indagatorias entonces apuntaban que los hechos se atribuían a un grupo que opera en la zona del municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, con los límites con San Luis Potosí. A estas alturas, Pascal, amigos, ya se hablaba de la muerte de uno de los choferes de las camionetas guanajuatenses, que había fallecido por intentar escapar, había muerto por intentar escapar a manos de sus plagiarios. Los informes hablaban de este masivo rescate y que se dio por las mismas pesquisas. 45 personas con su chofer indocumentados, interceptados en el tramo Villa Hidalgo-Matehuala, para que la gente que nos escucha, el tramo del municipio Villa Hidalgo-Matehuala está entre la misma capital, Tocina, rumbo al norte, sigue la zona del municipio de Villa Hidalgo y posteriormente ya Matehuala. 11 más en otra zona de Matehuala, en un hotel, trajeados, 9 en una casa de seguridad, 4 ciudadanos que habían sufrido también asaltos y privaciones de libertad en las inmediaciones, las terraferías del altiplano Potosí. O sea, estamos hablando, como bien se anunció, de más de un centenar de personas privadas de su libertad y ya esta semana iniciamos con que la cifra oficial estaba en 86 personas. En cuanto al manejo, al traslado de los migrantes que todos estos últimos días se habían intentado rescatar, bueno, pues primero fueron turnados a la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo sus declaraciones, para que rindieran sus declaraciones, y trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración que la autoridad titular de este instituto comentó no se iba a dar a conocer el lugar donde iban a estar resguardados, Enrique Hernández, titular del Instituto Nacional de Migración aquí en San Luis Potosí, pues precisamente por seguridad de ellos. Este lunes por la tarde, ya estamos en esta semana, el gobernador Ricardo Gallardo y Diego Sinué de San Luis Potosí, Guanajuato, respectivamente, anunciaron las investigaciones a los alcaldes, tanto del de Matehuala y Bastrada, y el de San Felipe, Eduardo Maldonado. Dijo el gobernador Gallardo, está muy delicado el tema de la presidencia municipal de Matehuala, y las investigaciones irán de la mano con la Fiscalía General de la República. El mismo fiscal general estatal, José Luis Ruiz Contreras, habló para Global Media, que tal vez, así lo dijo, estaba con luchar la autoridad municipal, estatal y federal en estos acontecimientos, y así fue como llegamos al martes pasado, antier, en donde tras un operativo a manos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, detuvieron al director de la policía del municipio de Matehuala, Francisco Morales, y elementos por encontrárseles en su oficina bolsas cuyo contenido parecía ser droga. El delito que se le imputa fue narcomenudeo, posesión simple, pero con agravante de ser servidor público. Hasta el día de hoy, Pascal Amigos, las investigaciones se dan por las sospechas de complicidad de las autoridades policíacas de Matehuala, lo confirmó el gobernador Ricardo Gallardo, y de igual manera dan a conocer que la Fiscalía General del Estado tiene varias carpetas de investigación por denuncias contra funcionarios del ayuntamiento matehualense. De igual manera, el alcalde de Matehuala, Francisco Morales, ha declarado que, pues sí, se encuentran rebasados lo que está ocurriendo en aquella zona en cuanto al tráfico, a la delincuencia, en este caso, de los migrantes. Pascal, es la información hasta el día de hoy, desde la semana pasada. Muy completa, nos deja todavía muchas interrogantes, pero de esta manera reconstruimos muy bien lo ocurrido desde que se descubrió tal cantidad de personas secuestradas. Gustavo, te agradezco mucho la información. Estoy a la orden y cualquier información les estaré comunicando para seguir dando a conocer este tema acá en San Luis Potosí. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias, muy buenos días. Pablo Guillén, periodista de Global Media en San Luis Potosí.